¡Muchas gracias por estar aquí esta noche! Querida compañera eurodiputada, hoy, seguro el 26 de mayo, compañera Eva Ortiz, hoy comienza la recta final para que el próximo 25 de mayo nuestro partido este ganen las elecciones europeas. Nosotros no somos súper escépticos, somos euroconvencidos que además ha sido asero. Y aunque las encuestas no nos dan de momento una ligera ventaja sobre otras formaciones políticas, todos sabemos que el final del partido, el partido no se gana hasta que el árbitro pita el fin. Cuando las urnas se cierren el próximo domingo a las 8 de la tarde y solo cuando hayan contado hasta la última papeleta, podremos decir entonces, seguro con la boca llena, que el Partido Popular ha ganado. Mientras llega ese momento, Eva, todos tenemos por delante, todos y cada uno de nosotros, la única y la difícil tarea de convencer a nuestros ciudadanos para que acudan a las urnas y nos voten a nosotros, que somos los mejores. Es ahí, querida compañera Eva Ortiz, donde vamos a demostrar lo grande y generoso que es el corazón de los populares o los cordiales. Es ahí, ese día 25 de mayo, donde vamos a demostrar lo grande y generoso que es el corazón de la ejecutiva que yo presido. Lo grande y generoso que es el corazón de los concejales del Grupo Municipal Popular en la oposición defienden todos los días las siglas de este partido. Porque nosotros sí vamos a trabajar sin descanso para que nuestro partido obtenga la ciudad de Higüera con mejores resultados. Nosotros sí vamos a repetir fuerza a fuerza la papeleta que llega a su nombre. Nosotros sí que vamos a repetir con orgullo la papeleta de nuestro partido, el único partido que acabe a ayudar a nuestra ciudad de Higüera con los ciudadanos. En el próximo lino debemos acudir a las urnas y depositar nuestro voto a favor del Partido Popular. No solo para que en Europa haya un grupo de eurodiputados fuerte y además no solo para que la voz de España se oiga en Europa. Lo debemos hacer sobre todo por nuestra comunidad y fundamentalmente por nuestro municipio, por Higüera. Higüera es la sexta ciudad más importante de la comunidad valenciana. Llevamos tres años sufriendo ese caprichoso experimento político con el que algunos se han divertido mucho, pero que tanto daño ha hecho a nuestra ciudad y a nuestros ciudadanos. Orihuela bien sabe, bien sabe todos, cada uno de vosotros, lo que dejan a su paso esos partidos que se llaman ecologistas, pero que luego asfaltan el Palmeral de Orihuela, que es el segundo más importante de toda Europa. Aquí nosotros sí sabemos bien qué políticas de participación ciudadana aplican estos chicos del PSOE. ¿Y sabéis cuál es? Pues es la política de participación ciudadana cero, porque ni una sola de las conferencias de nuestros vecinos son tenidas en cuenta. No solamente eso, sino que pese a que los vecinos de Brabaloche recogieron dos mil firmas para celebrar su papaygata donde siempre ellos decidieron ignorar las firmas y celebrarlas donde nunca se había hecho. Sabemos bien además cómo son esas políticas de austeridad que promueven los verdes, que se llaman de izquierdas, torresistas, y que dicen que ellos no gastan nunca el dinero público en tonterías. Pues fíjense, para ello la política de austeridad es contratar a un amigo del alcalde para que por 1.500 euros al mes lave el coche. También sabemos qué planes de empleo pone en marcha el Partido Socialista. Y sus planes de empleo son siempre bien sencillos, porque solamente hay dos beneficiarios superarios, y sobre todo, y eso también lo saben bien los alcaldes de la Comarca, mirad, el 25 de mayo, ya se ha dicho, y lo voy a volver a repetir. Es una cita muy importante. Nos jugamos el futuro de esta tierra. Yo sé que eso es difícil de trasladar a los ciudadanos porque nos ven muy lejos, pero nos jugamos la agricultura, y de eso vosotros sabéis mucho. Este gobierno, al frente con Mariano Rajoy, con nuestro presidente Alberto Fabra y con el vicepresidente desde Cisca, han conseguido en Bruselas, en unidad, con una elevación fuerte del Partido Popular, traer a España 47.000 millones de euros para este país, cuando el Partido Socialista nos hacía perder más de 30.000. Eso no lo podemos consentir. Y esa es una de las razones por las que tenemos que votar al Partido Popular el 25 de mayo. Tenemos también que votar al Partido Popular el 25 de mayo por el agua. ¿Sabéis lo que ha costado vosotros, sobre todo, y en esta tierra, sobre todo, el trasvase del tajo segura? ¿Sabéis que en tiempo récord el presidente Alberto Fabra y el vicepresidente, junto con el que hoy es nuestro candidato a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, Miguel Álvarez Cañete, se han dejado la piel? Por eso creo que también es importante que devolvamos esa confianza, ese esfuerzo y ese trabajo apoyando el día 25 de mayo a Miguel Álvarez Cañete y al presidente Fabra y al presidente Rajoy, porque es la mejor forma que tiene esta tierra de devolver el sufrimiento, la negociación, el respeto de este presidente y el presidente Rajoy y a Miguel Álvarez Cañete. Pero estas elecciones son muy, muy importantes. Y cuando unas elecciones son muy importantes, como candidatos tienen que estar los mejores. Por eso, Mariano Rajoy, para estas elecciones, ha elegido al mejor candidato, que es Miguel Álvarez Cañete. En Europa se tornen decisiones muy importantes. Con lo cual, allí no nos podemos equivocar, porque los errores se pagan muy caros. Cualquier planteamiento equivocado, cualquier mala negociación, tiene unas consecuencias dramáticas. Pero Miguel Álvarez Cañete es una persona a la que todos conocéis, no necesita presentación, que tiene capacidad, que tiene conocimientos, que sabe de agricultura, sabe de agua, sabe de pesca, sabe de industria, sabe de turismo, conoce muy bien la Unión Europea, porque lleva muchos años negociando por allí, conoce los intereses de la Unión Europea y eso es muy, muy importante. Y enfrente tenemos a una señora que lo más parecido que tiene a esta comunidad es su apellido, lo más parecido no le une nada más. Pero es que además a esta señora le aburre Europa, porque esta señora ya fue eurodiputada. Y durante su periodo de eurodiputada, le correspondía asistir a 223 sesiones del Parlamento Europeo. Pues asistió a 148 y hizo novillos en 75. Hizo novillos en 75 que también los cobró, las asistencias. Por eso os digo que ese es su mayor mérito en Europa. Y claro, uno compara lo que es Arias Cañete y otro compara lo que es la señora Valenciano, pues no hay color. Si ya por eso solo hay que votar al Partido Popular. Pero es que además, como sabéis, en la candidatura del Partido Popular va la única alicantina que puede ser eurodiputada. El Parlamento Europeo tiene 751 eurodiputados. El único partido de todos los que se presentan a estas elecciones, que lleva a una alicantina en puestos de salida, es el Partido Popular. Pero además, esa alicantina es de la Vega Baja. Esa alicantina, la conocéis, es de Orihuela. Y yo os digo a todos vosotros, y sobre todo le digo a José María y a Maricarra aquí presentes. Les digo, os digo, que el día 25 de mayo, Eva Ortiz va a seguir siendo con vuestros votos eurodiputados. Si los socialistas alemanes, si los socialistas franceses y los socialistas italianos alaban y reconocen el esfuerzo que estamos haciendo aquí en España, ¿por qué no escucho a los socialistas españoles decir lo mismo? ¿Por qué están callados y escondidos que están en la campanita? Porque ellos no reconocen lo que están haciendo. Porque tienen vergüenza, porque saben que lo que hicieron a los españoles me dicen que no tienen vergüenza. Tienen vergüenza. Tienen vergüenza porque saben que lo que hicieron a los españoles es hundirles en la miseria y trundar las posibilidades de futuro en los próximos años. Y con eso no se juega. No se juega jugar con la esperanza de la gente. No se tiene que jugar con la ilusión de los ciudadanos. Y no se tiene que jugar con lo que es el día de mañana de toda una sociedad que está demostrando y ha demostrado siempre que sabe salir de las situaciones más difíciles que siempre, casualmente, en este país nos meten los socialistas. Pero nosotros ya nos conocen. Por eso, en el 2012, llamaron a nuestro pueblo. Porque sabían que una vez más el Partido Popular les iba a resolver el problema. Y lo está haciendo, variando el pueblo. Lo estamos haciendo aquí, en la provincia de Alicante y en la comunidad valenciana. En la época de Zapatero, uno de cada dos desempleados que había en la Unión Europea era español. Hoy, uno de cada tres nuevos empleos que se crea en la Unión Europea es también español. Pero hoy no puede. Para Mariano Rajoy habrán sido los más difíciles. Pero estaba convencido. Se negó a que no rescataran. No quería poner a España de rodillas frente a otros países de la Unión Europea. No quería que vinieran hombres de negro. No quería que los pensionistas sufrieran más lo que había sido una mala gestión de los socialistas. No quería que el resto de los trabajadores pudieran ver cómo sus sueldos se distribuían por los fracasos que había cometido el Partido Socialista. No quería pedir más esfuerzo a la gente subiendo la saliva mucho más porque sabía que no había capacidad económica de los bolsillos para poder rocer. Y no quería que este país se subrobara a todas aquellas cuestiones que desde Europa consideraban que había que hacer aquí en España. Lo hizo convencido de la capacidad que tenemos. Convencido del potencial de toda la sociedad española. Convencido del esfuerzo y del trabajo que día a día están haciendo todos los españoles. Nosotros ponemos la responsabilidad, la seriedad y el sentido común encima de la mesa cuando estamos en cualquier administración. Y lo hacemos convencidos porque esos son los valores del Partido Popular. es creer en la sociedad y sobre todo mostrar nuestra vocación de servicio y ponerla al servicio a los ciudadanos a través de la responsabilidad del trabajo bien hecho y sobre todo de aquello que nos pida y nos pida que es el plano especialista. Porque no podemos poner en duda lo que es la recuperación que está teniendo este pariente. Hemos hecho una reestructuración del sistema financiero como nunca se había hecho. Pero como bien decía la vicepresidenta hace un rato en EFSE no lo hicieron para salvar los bancos. Lo hicieron para salvar los ahorros y los depósitos de todos los españoles. Por eso lo hicieron. Porque ahí estaban las ilusiones de muchas personas y el esfuerzo y el trabajo de toda una vida. Por eso rescataron y ayudaron a los bancos. Para proteger lo que las personas durante tanto tiempo habían estado depositando con el sudor de su frente a dudar a todos los años. Tenemos por tanto que seguir apostando por lo que creemos que es mejor y estamos demostrando que es lo que necesita esta comunidad y este país y es que sigan las políticas de reforma del Partido Popular para poder hacer un país mucho más moderno. Un país con más consistencia y un país que en ningún momento pueda ser vulnerable a lo que son los cambios económicos que se produzcan a nivel global. hoy en día hemos pasado de ser un país señalado a ser un país valorado. Europa tiene dos motores en este momento Alemania y España. ¿Quién no lo iba a decir? Estamos liderando lo que es el crecimiento económico de la Unión Europea. Hace tan solo unos meses cuestionaban si vamos a tener crecimiento o no. hoy con Mariano Rajoy se están preguntando cuánto vamos a crecer. Esa es la diferencia dudas y incertidumbres con la época de PSOE y certezas esperanza y ilusión con Mariano Rajoy. Por eso a todos convenciéndoles de que solo hay una opción y es la del Partido Popular. Pues vamos a hacer que estas elecciones sean elecciones municipales europeas y así con todos nosotros como candidatos el día 25 vamos a avanzar otra vez aquí en Venezuela y vamos a seguir emocionando con el partido el Partido Popular para salir adelante para seguir con el presidente del partido y para dar más efectividad de todos los años. Por eso necesitamos a todos para que sigan trabajando con el presidente del Partido Popular en la comunidad comercial en España. Muchos años y agradecemos el presidente del día 25 de mayo por todos los españoles que pasan y que sigan y que sigan con el gobierno. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!